Gracias, buenas tardes. Un contrabando de yuca amarga fue incautado por las autoridades de agricultura y del ejército nacional en el lugar conocido como Santiago de la Cruz de la provincia de Ajabón. De acuerdo a las informaciones, este contrabando de yuca amarga fue traído desde Haití por la comunidad conocida como el Corozo de Restauración. Cuando la yuca entró por una comunidad que le llaman el Corozo de Restauración, tema de control del ministerio, no hay cultivo de yuca de saque en este momento. Entonces cuando no se está sacando la yuca en territorio dominicano, se considera que si se está transitando yuca por carretera dominicana hay que buscar el origen. Se buscó el origen y es procedente de Haití. Porque el trabajo no puede ser solo de las autoridades, si las autoridades nosotros no colaboramos con ellos, pues no se hubiera hecho efectivo esa incautación de ese camión. Hoy había posibilidad de dos camiones más que teníamos la información que iban a sacar el producto, pero se atuvieron de hacerlo porque ya están viendo los resultados y la medida que están tomando las autoridades. Según las autoridades, en varias ocasiones estos cargamentos de yuca amarga se ha podido detener también por denuncias que han hecho los productores de esta zona. Se recuerda que el tubérculo es utilizado para procesar cazabe en la zona de monción, restauración y otros pueblos. Es todo lo que tengo desde la oficina del Ministerio de Agricultura aquí en Dajabón. Ahora, retorno a los estudios.